Hace unos momentos circuló una imagen que presuntamente señala al hijo mayor de Juan Gabriel Alberto Aguilera Jr., que se decía que es el más buscado. Esta imagen habla de que es el más buscado. Incluso algún medio también ve una publicación que aseguraba que fue detenido en los Estados Unidos. Estos han señalado que se debe a supuestos hostigamientos en contra de un servidor público. La realidad es que en el 2017, recuerdo que me tocó cubrir esa información a mí, Alberto Aguilera Jr. fue boletinado por parte de la ley tejana como uno de los más buscados, sí, así aparecía, por cometer felonía. ¿Qué es felonía? Felonía es un delito grave contra la moral, contra la vida, y en este caso contra la ley. Él no guardó respeto con un juez en una acusación que tenía de tráfico, de tránsito, y pues lamentablemente desde entonces el señor Alberto Aguilera no ha pisado Estados Unidos. Pues justamente en exclusiva y de primera mano estuvimos investigando dónde estaba, si realmente él se había entregado. Incluso se manejaba esta mañana que Alberto Aguilera Jr. se había entregado por su propia voluntad para ser responsable de sus actos de felonía. Pero lo que creen, que nosotros investigamos y vamos a escuchar un audio y ahorita les contamos. Hola, César, estoy bien. ¿Qué es eso que andan diciendo que me arrestaron? Para que, por favor, le hables. ¿Le pasas el recado a Adis? ¿Cómo me la saludas? Y estoy bien. Y que los desmientan. Gracias. Te hablamos tarde. Yo estoy bien. Oye, Adis, a ver, no te entendí a ti ni entendí al Google ahorita qué es felonía. No entiendo. Ok, felonía, le dicen. Felonía es cuando cometes un mal grave. O sea, felonía es algo que genera que tengas que enfrentar a la ley. Él, según me cuentan... O sea, pero felonía es dar un balazo, felonía es picar un ojo, felonía es abusar de alguien, felonía es robarle. ¿Qué es la felonía? Es algo delicado, es algo grave. Es así, felonía. Eso es algo malo, muy malo. Hay delitos graves, hay delitos civiles, podría ser aquí llevado a México y hay delitos que son considerados felonía en Estados Unidos, felonía. A lo que voy es importante es que se estaba diciendo que él se había entregado por su propia voluntad en los Estados Unidos. La realidad es que, como dicen por ahí, no estaba detenido, sino que andaba de parranda. Yo acabo de localizar, acabo de hablar al hotel donde se encuentra el hospedado en Quintana Roo. No, hablé con la chica que trabaja en el hotel de nombre J.B.B. Gracias por tomarnos la llamada. En efecto, él se encuentra ahorita en un hotel de Quintana Roo. Sus amistades ya lo localizaron. No está detenido y nunca ha tenido, por lo menos hasta ahorita. O sea, falso. Ajá, es falsa noticia. Es una noticia falsa. Y este señor Alberto Aguilera, hijo, está libre y de vacaciones. Ajá, y sigue siendo buscado por la ley de los Estados Unidos. Y ya, Sarita... ¿A dónde está? No, pero... Sarita ya nos mandó que es felonía para que entendamos. Dice, felonía es cualquier crimen o delito que es castigado con más de un año de cárcel o con la muerte. Un crimen que tiene una máxima sentencia de multa o un periodo corto de encarcelamiento en la cárcel local no es una felonía. No es grave. Es un crimen malo más de un año, ya es felonía. Entiendo que es algo fuerte y sigue siendo buscado este cuate por el SBI. Así es, así es. Es uno de los más buscados. Así aparecía desde el 2017 y no ha cambiado el estatus del señor. Pero, pues, él está en México. No ha pisado Estados Unidos. No.